Mis bienes se multiplican cada hora Mis bienes yo los reguardo en Panamá Mis bienes solo comparto con Antonia Pero mis males se los doy a la sociedad Evaluada, la moneda, más tarifas, son boletas Tengo alegración corriendo, dólar imparable, jugá de divisas Una vez que me hago en serio le doy un consejo y me hacen más critiques Menos mal que tengo a Mingo yo le pido a Dios que no lo lleve nunca Yo quiero preguntarle Papá, papá ¿Cómo salgo de aquel? Papá, papá Tagade, lagarde, lagarde, lagarde de mi corazón mi corazón, yo te prometo una buena fuscada Y sin protectar mucha más de precio Recetas, 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 ustedes sí saben hacer Adelgazarán con sus dientas Hasta los gordos de la CGT Le mandamos a Dujone Él sí sabe negociar En Nueva York o en su baldío Un megacanje va a lograr Muchachos, 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 muchachos Megacanje no digamos Megacanje se usó en el 2001 Cuando Sturzenegger se fue a Nueva York Con el ministro de Economía Se trajeron toda la teca Y a las dos semanas se mandó a mudar del gobierno No como ahora Vos dijiste Sturzenegger Yo escuché Sturzenegger Pero Sturzenegger había uno hace tiempo atrás No sé si ustedes acuerdan que Antes era el fondo Así medio malvado No salía más De la recesión Pero ahora cambiaron Y son buena gente Todo es diferente Son la solución Vamos a maquiar Más devaluación Vamos a alentar A la selección Tal vez el mundial Sea la solución Tape en todo acá Y nadie va a hablar De la reforma laboral Mbabe Íbabe Mbabe 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 Ay, 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 ay ¡Ay! Tenemos en vista, como el mundial no funciona, recurriremos al Fiscal Nima. Bienvenida, lluvia, diversión, mareogenia, abrí, luchando. No me apure para la elección, que parece me presento yo. Dame tiempo, dame tiempo, dame tu y la redención. En el fondo nunca fui muy bueno, pero puedo cambiar yo. Yo tengo fe que todo aguantará, que los ojeros van a liquidar. Que las llevas no me van a arruinar, y que los fondos buitres ya no van a especular. Y si no da para cuatro años más, con mis amigos vamos a viajar. A un hermoso para eso fijar. Y como siempre el pueblo será el que lo apaga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!